Hola chicos, hoy os traemos al canal Lucario GX. Hemos comprado realmente tres cajas, pero vamos a abrir dos. Ahí está. Una, no nos hemos aguantado las ganas. ¿Quieres que me enseñe? Sí, me enseñalo. Y bueno, nos han salido un Dialga y una Cintia Rivers. La Cintia Rivers también está carita, Dialga bueno ya no tanto. Y Lucario GX en español está... Bueno, aparte que es preciosa la caja y se juega. Y se juega. Pues yo no sé si estará unos nueve eurillos a día de hoy. Siempre que veáis estos vídeos mirad la fecha en la que subimos porque luego igual lo veis dentro de seis meses o un año y ya no es lo mismo. Entonces vamos a hacer una panfátel entre nosotras. Y esta caja pues ya sabéis trae la promo, la carta Jumbo y cuatro sobres. Dos de Ultra Prisma, uno de Evoluciones y uno de Sol y Luna Base Set. O sea que bueno, salvo este, todo lo demás súper bien. Que Lucario se quiere escapar. Sí, viene un poco raro. Bueno, entonces si te parece bien, empezamos a abrir cada una de nuestras cajas. Vale. Bueno, la verdad que esta caja a mí personalmente me encanta. Compramos una antes, bueno antes, en inglés. Sí, hace un tiempo y... No, no lo grabamos, lo abrimos directamente. Madre mía de mi vida. Es que lo quiero abrir enseñándoslo, pero... Ah bueno, y decir que vamos a sortear los dos códigos, ¿no? Ah sí, claro. Entonces, para participar, ya sabéis, dejad un comentario, estar suscrito al canal y darle like al vídeo. O sea, es el código de la caja, ¿vale? Si queréis, para hacerlo más interesante, en el comentario participando podéis decir qué Lucario os gusta más. Este Lucario GX que ha salido con Sol y Luna o el Lucario que salió en colecciones pasadas, creo que fue Empuños Curiosos. Entonces, bueno, si hay alguno más antiguo también lo podéis comentar y decirnos a ver cuál preferís, por la ilustración más que nada. Hombre, podéis hablar también de competitividad, pero bueno, con decirnos cuál es vuestro preferido. Madre mía, la caja. Ya tía, tenemos aquí un engorro. ¿Qué tiene más? ¿Fegamento? Vale, vamos a ver si salen tan buenas como las otras. A ver. La esta de Lucario que se me ha ido... Estas hay que enfundarlas en cuanto se sacan porque... Porque, hombre. A ver... Ahí está, ¡joder! ¿Cómo es la YUMBO? La YUMBO déjala por detrás si quieres. Vale. La dejamos por aquí. Ahora vamos a ir enfundando a nuestro pequeño Lucario. Vale, aquí dejo uno de los códigos, ¿vale? Del sorteo. Vale, lo que es los resultados del sorteo, en el próximo vídeo que subamos, después de este, lo tenéis en la descripción del vídeo. Eso. Normalmente en todas las descripciones del vídeo hay gente que gana códigos, así que irnos reclamando. Y ya sabéis, para reclamar el código, un mensaje privado, ¿vale? Otro código. Por YouTube. Y otro lo ha enseñado, ¿no? Total. Vale. Si alguien está interesado en Lucario, ya sabéis, en el Pokémon Car Market, nuestros usuarios y Yoen, ya tenemos casi... no sé si son 500 ventas. 500 no. ¿No? 200, yo creo. ¿Solo? Es que hemos vendido como ocho de cosas. Ah, vale, perdón, perdón. Porque sé que hemos comprado muchas cartas. Vale, perdón. Tenemos casi 300 ventas, ¿vale? Me he ido. Me he ido. No sé por qué me... no sé en qué estaba pensando. Pato en Lucario. Ah, vale, lo tienes ahí. Vale. Vale, entonces vamos a ordenar y vamos a ir a abrir el primer Evoluciones, ¿vale? Ahí me pongo muy nerviosa. Vale. Aquí entonces salió un Dialga y una Cintia Rivers. Vale, que eso no cuenta. Que más o menos es aprovechable. Sí. Vale, entonces aquí vais a ver todo lo que va saliendo en estas tres pedazos de cajas. Dale ahí, Carol. Venga, empieza tú. ¿Yo? Por Evoluciones. Vale. Evoluciones. Sol y Luna y la última otra pesca. Vale. Bueno, aquí... Nunca nos sale nada en Evoluciones. ¿Sabes que abrimos esto? No, la verdad que no. Esto suele en español, ¿no? Sí, puedes ir dándolo código. Dame si quieres. Vale. Oye, a ver si puede salir algo por fin en Evoluciones. ¿Quién sabe? Bueno. Magnemite. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Síl. Charmander. Charmander. Este me lo voy a quedar, ¿vale? Para mí. Drowsy. Revivir. Coffin. Cambio. Muy bonito. Cambio a Reverse. Sí señor. Y para acabar... ¡Bueno! Toma, toma, toma. Dice... No sale nada en Evoluciones. Toma, un Dragon Age. Me encanta. Y está bien cortado, ¿no? Buah, está perfecto, tío. Tenemos que revisar. Yeah. Buah, pero precioso. Menudas cajas. Muy chulo. Menudas cajas. Bueno, ya tienes tus primeros tres puntos, ¿no? Sí. O cuatro. Tres. ¡Ay, qué bonito! No, cuatro. ¡Qué bonito! Me encanta. Son tres. Ah, no, tres. Sí, sí. Esta es la mía, ¿no? Esa. Ah, pues espérame, Charmander. Vale. Buah, continuamos, continuamos. ¡Qué fuerte! Siempre que traemos varias cajas es que tenemos mucha suerte, ¿eh? Lo sabes, ¿eh? A ver. Oye, ya como te salgo una popular ya triopamos. Código para vosotros. Te lo rompamos. Estos eran tres, ¿no? Sí. Sí. Valentía de Brock, Super Poción. Es que hay bien partidarios que nos estén saliendo. Síl, Nidoran, Punita, Doduo. ¡Oh, qué chulo! Y Starmi, bueno. Bueno. ¿Estás rara? No, eso no. Vale, pues aquí se acaban evoluciones. ¿A cuál vamos? ¿A uno de la Prisma? No, Sol y Luna, ¿no? Sí. Bueno, lo que tú quieras. Vamos, Sol Galeo, vamos. Prepárate para ser humillado. Vale. Si os sale algo guapo, pues no os lo dejáis en comentarios. A ver. Venga, se ha quedado bueno. Joder. Eso espero, porque ya con el Dragon Age 3, vamos. Son Cosmog, Fomantis, Grimmer de Alola, Stufun, La Energía Eléctrica, Tarepar Pelliper, Turnobol, Pinsir, Sandygast, River y... ¡Oigo! ¡Pinsir! ¡Joder! No sé qué he hecho. Bueno, bueno, venga, venga, otro. Esa hace un poco más. Sí. Va, va, va. Y yo aquí tengo dos de Necrozma Melenas. ¿Todo? ¿Todo, no? Uf, no, no, mira. ¿Qué? Ya, si hay a veces que ya... Pokémon ya no se esfuerzan a hacer las cosas bien, joder. ¿Qué es la Licker? No sé si le doy al micro sin querer. Stuful, Poplio, Zubat, Selder, Jungos... Carvana Revers. Y un... ¡Oh, tu amigo! ¡Hacía mucho que no te salía! Madre mía, vaya que asco. Bueno, vale, Sol y Luna ya pasando, ¿no? Venga, un Ria Prisma. Es que en Sol y Luna no nos van a salir nada. Ya. Un Ria Prisma. Vamos con Necrozma. ¡Oh, un Rialum! Perfecto. A canjear. ¡Uy, cuántos 4 hay en este código! ¡Madre mía! Vale. Pues... ¡Allá que vamos! Riolu, Digle de Alola, Piplup, Sagandir, Pasimian, Energía Cero, Conte Corona, genial. ¡Súper bien! ¡Honch, Honch, Escapating, Stunky y... ¡Bueno! ¡Bueno, una holo! ¡Bueno, muy bien! Dos puntos más. ¡Muy bien, muy bien! ¡Pedazo de caja! ¡5, 0! ¡Venga! ¡Te toca, te toca! ¡Echate un poco para allá, pues! ¡Ah, tú tienes uno de Giratina! ¡Por eso se ha escogido ya esa caja! Porque tenía el de Giratina, la campulla. Sí, vamos a ver si no me sale nada. ¡Ya, ya! Yo quiero gritar en este vídeo, tío. ¡No tienes que sacar! Lopuni, Hipopotas, otro Riolu, Diglett, otro Piplup, otro Salandir, Ductrio y Toxicrope. ¡Madre mía! ¡Puedo... ¡Puedo puntazos! ¡Puedo odiar a Toxicrope, tía! Vale. Y ya llevo mi último sobre. Y con esto finalizamos. A ver si te sale otra cosa ya más. ¡Hombre, Dragonite está súper bien! ¡No, hombre, está muy bien! ¡Uf, qué muy bonito! Ya, es que es eso. Vale. ¡Totito! Igual tú tienes luego una secretilla o algo así. Magma. O la caja mala. De seguro. Snizzle, Magnemite, Cerubi, Energiada, Turtonator, Lopuni, Honthold. ¡Oh, un Giratina! ¡Tu caja es la mejor! Sí, lo sabes. Eso te pasa por elegir. Dos puntos. Por chunga. Y... Empolio. ¡Buah! Bueno, eso te pasa por chunga, tía. Porque me dices por chunga. Porque me dices... ¡Quédate tú esta caja! Y hasta antes de grabar estaba... ¡Esta es tu caja, ¿vale? Esta es tu caja, ¿vale? Pues así. Me lo he dicho como tres o cuatro veces. Bueno, un Giratina. ¡Súper bien! ¡Buah! Bueno, yo ya... Mi cupo de suerte... Ya está. ¡Woooh! Así que gala, esto es tuyo. Ya, que no te puedo ganar. No. Ya no puedes, salvo que te salga... Nada. Mira, si te sale una cintia, te doy la batel esta que hemos hecho. No, no me puede salir nada. ¿Por? No digo para ganarte, porque tú tienes siete puntos... ¡Uy, perdón! Código para vosotros. Va. Si saques la cintia, te doy la batalla. Bueno, la batalla, a ver... Que suena muy raro eso. Gabay. Club de fans. Magma. Morelul. Pibluk. Salandit. Execute... ¡Oh! Un Nibby y Revers. ¡Bueno, no! ¡Una solo! ¡Bien! No se ha quedado ahí con las manos vacías. No me he quedado cero puntitos. Bueno, nada, chicos. La verdad que estas tres cajas de Lucario han estado tremendísimas. No han estado mal, ¿eh? No, para nada. Solo una que bueno. Bueno, esto ha sido... Pero eso ha estado muy bien. Así que nada, si queréis más vídeos así, dadle un buen like y... Os dejamos con este programazo. Y no os olvidéis de esto. Ah, y para participar en el sorteo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!